Bien, estamos en comunicación telefónica con Alejo Capelletti, estudiante de ciencias políticas que está en el centro de estudiantes. Muy buenos días Alejo, te habla Marcela de la 103.5 La Radio. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo van? ¿Todo bien? Todo bien. Bien, Alejo, por estos días se están realizando distintas asambleas, tomas, entre comillas, facultades. Y le hizo una entrevista al jefe de gabinete, Guillermo Franco, y habló de la toma de facultades de una forma muy particular, nombró extremismos. ¿Qué significa toma de facultades ahora, en la actualidad, Alejo? Bueno, creo que es una buena pregunta, primero que nada, sobre todo porque ha habido mucha confusión, como vos decís, y desde algunos sectores del gobierno nacional y de otros sectores también, se ha intentado desprestigiar todo este proceso que la verdad que ha sido histórico. Hoy en día, para que nos demos una idea, el conflicto universitario ha escalado a un nivel bastante grande, con tomas de facultades, vigilias, procesos asamblearios, sobre todo impulsados por el movimiento estudiantil, a lo largo y ancho del país. Digo que hoy hayamos tenido, bueno, el día de ayer y durante el día de hoy también, casi 100 facultades tomadas de diversas universidades del país, habla de algo que evidentemente se ha masificado. Nosotros, en particular, en la Universidad Nacional de Rosario, hemos impulsado tomas en las facultades de política, de psicología, alguna vigilia en ciencias agrarias, las tomas de la Facultad de Humanidades, y lo que impulsamos fueron tomas activas. Es decir, nosotros no hemos impulsado, y no se han hecho, de hecho, la suspensión de actividades académicas, no es que las facultades están cerradas, sino que, por el contrario, queremos, de alguna manera, resistir en las facultades, llenarlas de contenido. Por eso, no se han suspendido actividades académicas, y se han sumado, de hecho, se han, nosotros nos gusta decir como que hemos reventado la Facultad de Actividades, en términos de que son tomas activas, y no sé, hemos tenido actividades culturales, de formación, juntadas de estudios, proyección de películas, música, ensayos, etcétera, de acuerdo a cada perspectiva disciplinar en cada facultad, y lo que ha hecho, sobre todo, para muchos compañeros y compañeras que vieron su primer toma, es quizá resignificar un poco la idea de la toma, en términos de que, bueno, nos apropiamos y abrazamos de este espacio, que es nuestra segunda casa, porque muchos necesitamos, muchísimas días, en nuestras casas de estudio, y la verdad que ha sido con una participación estudiantil tremenda, una verdad que una cosa que podría calificarse como épica, y que, evidentemente, ha puesto de pie a un movimiento estudiantil a lo largo y ancho del país, que le dice no a las políticas de ajuste del gobierno nacional, que buscan, sobre todo, restringir este derecho a la educación superior, que nos hace únicos como país. Bien, Alejo, es interesante que digas esto, ¿no?, que es una toma que realmente es dando clases. Se siguen haciendo las actividades, por ejemplo, lo que es alumnado, se sigue inscribiendo gente, eso sigue normalmente. Sí, 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 eso no se ha alterado absolutamente nada, de hecho, lo que hemos impulsado incluso más es que las clases que se hagan sean todas clases públicas, es decir, en lugares, en espacios públicos de la facultad, entonces, si uno entra, no sé, por ejemplo, a la facultad de psicología, a la facultad de política, a la facultad de humanidad, lo que hace es va a haber clases, gente dando clases, mostrando y demostrando cómo lo que hacemos todos los días, lo ponemos en valor, y lejos de lo que quieren las facultades, como decías, lo que hacemos es, sobre todo, dejar que todas las actividades funcionen normalmente y multiplicarlas para que sean lo más visibles posible. Bien, ¿y qué proyectan hacer para los próximos días? Hoy creo que hay una asamblea en humanidades, ¿qué es lo que se proyecta hacer, Alejo? Exacto, va a haber asamblea inter-facultad, inter-caustro de toda la UNED, la facultad de humanidad y arte, en el puerta de la facultad, creo que va a ser algo verdaderamente masivo, una foto muy importante de toda la comunidad universitaria encontrará, porque la realidad es que hoy hay muchas diferencias que nos separan y son muchas más las similitudes que tenemos en torno a defender juntos lo que es de todos, y seguramente después de la marcha en la facultad, perdón, de la asamblea de la facultad de humanidades salió a andar hacia, todavía dónde, pero seguro es una postal de caminar por las calles de Rocío demostrando esta unidad y esta fortaleza que pudimos construir, el día de jueves hay un paro no docente y docente también, entonces ese día no va a haber actividades en la UNR, y bueno, después retomaremos el lunes de la semana que viene, con un nuevo, nueva fiesta de lucha, entendiendo que también hay una fuerza de los gremios docente y docente para la semana que viene, entonces seguro que no se estén pensando actividades de digitalización en, en las plazas de la ciudad o en sitios de espacios públicos, sobre todo para debatir de cara a una sociedad que ha demostrado masivamente su apoyo a la universidad pública, en las multitudinarias marchas que hemos tenido este año, y que sobre todo hay que seguir conviándole un poco de lo que hacemos todos los días, y decir que no nos resignamos y que acá estamos sobre todo para poder, de cara a la discusión del presupuesto, que es lo que se viene, poder exigir al gobierno nacional que verdaderamente garantice este derecho que todos tenemos. Bien, Alejo, muchísimas gracias por tu tiempo, sé que están reocupados ustedes con el tema por el que están atravesando, y desde aquí, desde este programa por el Boulevard y MR Audiovisual, vamos a seguir en contacto y apoyando la lucha de los estudiantes de la UNR. Gracias a ustedes por el apoyo.